Adriel Favela está envuelto en un escándalo. Hace algunas semanas, una modelo de nombre Kiaribel Lara, de 24 años, declaró estar esperando un hijo del cantante Adriel Favela. Tras haber publicado una foto donde se ve su embarazo, dio el nombre del papá de su bebé. Inmediatamente Adriel fue cuestionado por la prensa ante esta situación, a lo que el cantante contestó que pediría una prueba de ADN y si era su hijo se haría cargo de él. Después de haberle pedido la prueba de ADN, la modelo contestó. Después de que accedí a continuar con el embarazo, él me dio la vuelta y me pidió una prueba de ADN. Obviamente me sorprendió porque él es el único hombre que yo he tenido en ese grado de intimidad. Aún así acepté. Pero más tarde se negó y aún no ha tomado ninguna medida. Después de lidiar con su indecisión, decidí bloquearlo de mi vida y criar a mi bebé por mi cuenta. Su madre apoyó con este comentario. Eres el peor de los hombres, porque tú bien sabes la clase de mujer que es mi hija. Y si ella está enamorada de ti, es porque se enamoró. Somos humildes y no tenemos dinero como tú lo ambicionas. Pero tenemos dignidad y nunca le haríamos daño a nadie. Me duele ver a mi hija indefensa, pero te juro que tu hijo jamás sabrá que eres su padre. A todo esto Adriel Favela contestó que a él de niño le dieron la espalda, así que él no sería capaz de dársela a una criatura. Y que exige la prueba de ADN porque pasó mucho tiempo sin verla. En conclusión, él no se está negando a hacerse responsable de la criatura. Eso sí, recalcó que no quiere estar con ella, pero sí se hará cargo en caso de ser padre. ¿Adriel hizo mal en exigir una prueba de paternidad? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Fenómeno Estudios.